Las 3 de la mañana me dieron sin dormir Muy raro que suceda desde que te vi partir Adornan tu recuerdo, la burla del reloj El humo del cigarro, bien quema mi dolor Duele el amor, oh si, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto, oh Diablos, diablos, diablos te perdí Duele el amor, oh si, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto, como diablos te perdí Las 3 de la mañana me dieron otra vez Usando tu recuerdo pasa uno y otro mes Vivir es más oscura que el negro del café Y en mi locura me pregunto, como diablos, diablos, diablos te perdí Duele el amor, oh si, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto, como diablos te perdí Duele el amor, oh si, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto, como diablos te perdí Duele el amor, oh si, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto, como diablos te perdí Duele el amor, oh si, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto, como diablos te perdí ¡Suscríbete!